Y una más, el famoso Garcho, con Luis Ceballos y su pequeña Fernanda Mi amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Como no voy a quererte si eres todo para mí Si te vas, mis sueños te van Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Música Estás escuchando a mi grupo Música 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 Ay amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Música No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí Música Música ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Música Todo lo que me decías el viento se lo llevó Música Música ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Música Si te vas, mis sueños te van Música Porque me paso pensando día y noche en mi vida Música Si no estás, se acabará Música 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 ¡Gracias!